Milonga Voz Vení conmigo, vamos a andar A caminar por las calles, las viejas calles de mi ciudad A caminar por las calles, las viejas calles de mi ciudad Calles de piedra y silencio, malvón y rejas allá en el sur Calles de piedra y silencio, malvón y rejas allá en el sur Asfalto llegando al centro, rumor abierto, color y luz Asfalto llegando al centro, rumor abierto, color y luz Aquí, aquí nací, viviendo estoy Y las calles, las calles de Colonia Saben la historia de esta canción Saben cuando las dejé Y en otras calles las recordé Milonga Voz Las casas y los balcones de los que quiero y ya no están Las casas y los balcones de los que quiero y ya no están La plaza, la vieja iglesia, la casa aquella de mi niñez El ángel de la inocencia por una calle también se fue El ángel de la inocencia por una calle también se fue Y aquí, aquí nací, viviendo estoy Y aquí nací, aquí nací, viviendo estoy Y aquí nací, aquí nací, viviendo estoy Y aquí nací, viviendo estoy Saben la historia de esta canción Saben cuando las dejé Y en otras calles las recordé Saben cuando las dejé Y en otras calles las recordé Y aquí nací, aquí nací, viviendo estoy